Cruzando por nacimiento Los relundos de su mirar El nacimiento no fue cegar Espero que nos llaman Bordeando el atardecer A darnos un traje nuevo De agüita clara al oscurecer Hay vinito de su piel Arrayando el cobre y sal Que me vi por desprimera Yo en los relundos de su arrebol El nacimiento no fue cegar El sol Los ojos que me miraron Por mí ya no brillan más Paloma de gregos pura Murió en mis manos al anidar Con besos que me quemaron El alán le dije adiós Pa' agarrar Luego el camino que ella me trajo Y que me alejó En nacimiento a su oscurección Carretero sin carreto Jinete sin alazán Yo pato cada mañana Pero no tengo dónde llegar A mí me gusta ser linda Si vivo de andar y andar Llevando la ira abierta Y aquel mi pecho por su mirar Por nacimiento no pasó más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!